Que ahora soy Madero, nos encontramos en el Hotel Intercontinental Muy bonito aquí dentro de la ciudad de Guatemala Y ustedes se preguntarán, que hacen aquellos tan trajeados, tan bien vestidos, tan bien bañados Hasta con lentes, sin mudre, sin sudor, en este lugar tan, tan elegante Deberías llamarte Lupe Elegante Nos encontramos aquí porque estamos para una conferencia de prensa Que estará siendo por la Expo Tattoo 2020 Que se llevará a cabo el 29 de Febrero y 1 de Marzo de este año Poco a poco se van a dar cuenta de que es lo que trata esta Expo Tattoo Que es lo que viene incluida esta Expo, el precio, el horario, etc, etc, etc Cositas que acá en Guatemala aún lo ven como tabú, como cositas que no deben de hacerse Pero sabemos que este canal es de ser tú mismo Déjate llevar, entra en tu modo seguro, en tu zona segura Agarra cualquiera, pero sé tú mismo, tú vales, te queremos así tal y como tú eres Y si lo tuyo son tatuajes, pues quédate Porque aquí vas a saber más sobre la Expo Tattoo Y nosotros somos... Safe Modos Has activado tu modo seguro Safe Modos ¡Oh! 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 Estamos aquí con Osmara Rodríguez, que es Tatuadora, guatemalteca, mire... Mirena ¡Puro talento chapín! ¡Talento chapín! ¡Talento chapín! ¡Orgullo de chicas! ¡Oh! 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 Me solía decir para usted qué significa el tatuaje El tatuaje para mí es una expresión Una expresión de tu alma, de tu corazón Y realmente te inunda tanto que lo quieres plasmar en tu piel y llevarlo Y que todo mundo sepa lo que te gusta o lo que te apasiona O lo que te motiva a tatuarte O sea, lo que llevas bien adentro Paciencia Tienen toda la vida para tomar esa decisión y llevarla a cabo Si ahorita sus papitos se oponen, pues tenganles paciencia Y háganles entender poco a poco que el tatuaje es un arte y es una expresión Y vayan demostrando eventos como este, el Expo Tattoo Guatemala 2020 Que va a estar en todo Trae artistas internacionales, trae artistas nacionales Y pueden ver lo mejor del tatuaje internacional y nacional en un solo lugar ¿Cuál es su primer tatuaje y el más reciente? ¿El primerito y el más reciente? El primer tatuaje es un pequeño solecito que yo misma me hice en la planta de mi piel Aquí no sé si se ve un poquito Cámara, cámara, acerque, acerque ahí como pueda Ahí está, usted solita se lo hizo Sí, yo solita me lo hice Ahora el último es un poquito difícil de enseñarlo porque empieza acá y viene a terminar hasta acá Es una medusa Es una medusa Una medusa misterio ¿Y qué representa para usted? Representa la vida y la muerte Porque la muerte es parte de la ciudad Bueno, los esperamos a todos No se pierdan este sábado 29 y el domingo primero acá en el Hotel Intercontinental Desde la mañana hasta la noche Con exposición de motos Obras de arte Un evento que es único también Que es una suspensión corporal Se suspenden con ganchos que van en tu piel Y también una técnica oriental llamada shibari Super sexy Quédense con esa intriga Ustedes quieren vivirlo, verlo de primera instancia No es lo mismo verlo a través de una pantalla que estar ahí Muchísimas gracias Yo voy a estar tatuando en vivo Representando a Osmara de tu estudio Y también voy a estar en el evento que es un evento de belleza De señoritas al estilo pin up ¿Qué es el estilo pin up? Es un estilo retro de los años 40 y 50 En donde enfatiza la femenidad de la mujer Y al mismo tiempo el poderío y la fuerza que la caracteriza Poder femenino Buenos días Gracias a todos por acompañarnos En nombre del Hotel Intercontinental les damos la más cordial bienvenida Yo represento la parte de comunicación y relaciones públicas del hotel Y la verdad es que estamos sumamente emocionados De tener a Expo Tatu Guatemala en esta edición 2020 Y lo más importante es apoyarlo Y eso es lo que estamos haciendo de parte del Hotel Intercontinental Apoyarlo El guatemalteco y la cultura guatemalteca Tienen perspectivas diferentes de expresiones artísticas Urbanas, tradicionales, no tradicionales Bienvenidos, muchas gracias Vamos a tener excelentes invitados A Bavier y Hernández Sabrina Sawyers Through the Lines Andrés Bastidas Coach Edward Y Johan López Los boletos de entrada ya los tenemos a la venta en todoticket.com El precio va a ser de 150 que sales un día Y 200 que sales los dos días ¿Alguna pregunta? ¿Dudas? Bueno, mi pregunta también es para farles Me llegó un rumor por ahí de que usted no está tatuado Eso es cierto ¿Y cómo es que un pilar del tatuaje? A través de usted no hay mucha gente ha podido cumplir eso de tatuarse Y más con personas de alta gama ¿Cómo es que el pilar, el que trae a todos, aún no tiene algún tatuaje? Son el mismo Esa es una buena pregunta No, fue una decisión ya de hace muchos años De hecho, ven salir de hace mucho tiempo, me hizo una nota Y como productor era el único en el mundo que nos estaba tatuando Y mira, a mí el tatuaje en Guatemala, abrir campo, ha sido nada fácil Nada fácil Y creo que soy un ejemplo Si no estoy tatuado, porque digamos, a mí lo primero que me dicen O era, lo involucran mucho con delincuencia y todo Pero nada que ver, esto es otra cosa, es otro mundo Y no estoy tatuado, por lo tanto, creo que llevo esa bandera Esa bandera que no está tatuado apoyando el tatuaje Eso es como lo básico Y todo el mundo me ha querido tatuar Muchas gracias también por abrirnos la oportunidad de estar acá Me gustaría saber, ¿por qué este año se quiso dar aquí en el Hotel Intercontinental? Gracias por tu pregunta Precisamente por lo que decía al inicio El hotel, de alguna forma, ha ido evolucionando también En la forma en como se quiere acercar a sus diferentes públicos La mayoría de hoteles están enfocados y se venden en el extranjero Pero tenemos un público local Y precisamente es esa esencia, ¿no? Es de ir innovando, de ir incorporando diferentes expresiones artísticas Qué buenísimo que una expresión de arte más venga al Inter y la vuelva a su casa Tenemos al artista Mario Huge Mario que se echó este diseño Para ustedes caballero, ¿qué representa este diseño? Estamos tratando de buscar como el inframundo y empezar a jugar esto Realmente como una marca que te deja en la vida Pero realmente acá estamos entre la vida y la muerte Para la expo van a estar haciendo más diseños Así es, tenemos 14 diseños completamente diferentes Tenemos la página de Colectivo Contraste Ahí pueden ver todos los proyectos de Bodypaint Muy bien, he tenido la oportunidad de estar con los mejores artistas de Bodypaint a nivel nacional He sido modelo de Nico Pop de Nahual Es todo un gusto ser un lienzo para los artistas de la pintura corporal en Guatemala ¿Cuánto dura pintar a alguien y qué tan fácil se quita? Puede tardarse hasta 8 horas ¿Y el baño de cuánto? Regularmente es como de media hora a una hora El otro diseño que tenemos Estamos con la señorita Que puso manos a la obra Y se tardó cuánto tiempo en esta obra? 12 horas Mentira, escriban ahí Yo sé que aquí fueron 2 días 2 días sin bañarse ¿Qué clase de técnica usaste? Puso pincel, diferentes tipos de pinceles de cerdo suave Pintura especial para Bodypaint a base de agua ¿Pura manita? Sí ¿A mano exada? ¿A mano exada? ¿Cómo te sentiste en lo que estabas 2 horas parado? La primera vez que trabajó con ella Me siento muy feliz con trabajar con ella porque es una artista muy nacional Nos están diciendo que ella es la empoderadísima De hecho nos estaban diciendo que ella tiene bastante logros y una excelente trayectoria acá Estudiante visuales A la pintura cultural me dedico desde 2014 Empecé con colectivo contraste El primer año que hicieron el festival de Bodypaint Yo ya fui la ganadora del primer lugar ¿Has salido del país para mostrar tu arte? Sí, he ido a Nicaragua y a Costa Rica El cabal en festivales de arte Y he presentado Bodypaint Talento, chapín, mujer, empoderada Las mamas, miren En ese podcast Suscribanse a este canal Y los esperamos en Expo de 2020 Va a ser muy bueno Ahí nos vemos Estamos con el pilar del arte en el cuello Le pusieron como ¿Algún mensaje para todos? No, gracias por la entrevista Y ahí estamos Este, produciendo este evento Que ha ido Desde pequeñito ha ido creciendo Hasta llegar a este nivel Estoy muy orgulloso de eso Cuando me decían que porque no estoy tatuado Si algo hice fue prepararme ¿Verdad? Sabía que ese día llegaría Ah, llegaría, exacto Cuando usted empezó con este tema de la Expo Tatu ¿Ustedes empezó con otro grupo? Ajá Como Expo, sí Lo que pasa es que era TatuFest Ah, TatuFest Que se daba ahí en zona 4 No había tanto... No, es que me pasa que también era el inicio de algo ¿Verdad? Lo hicimos varias veces Ahí en zona 1 Ahí prácticamente ahí nació Pero fue creciendo poco a poco Ahí se fueron 10 En Arcadia, zona 10 Es que cada vez me volví más fino Tuvo un bar Tu estilo nos tira así como que es rockero No soy rockero Lo que pasa es que mira pues este... No... Puro rock Eso del bar es otra Es una historia interesante Que yo abrí... Hubo 10 años abierto Que fue el bar Arito Pero tenía una peculiaridad Pues que estaba diseñado con calaveras Pocos hacen eso digamos Y sin querer también porque Me volví cultural Al volumen cultural Era como el mundo del tatuaje Como el mundo del cine Con los poetas Con gente Los escritores Y comencé a hacer actividades Relacionadas a todo lo que era De esa cultura que existe en Guatemala El bar era para música De bandas originales Que tocaran música No covers Yo a la música moderna de ahora No muy lento Tampoco nosotros Ahorita vas a saber ni que se escuchan Osea que usted ya se consiguió El boleto de San Ros No para nada No va a ir Es como cuando vino Metallica Y si estaba muy involucrado en ese mundo Y todos haciendo cola Y yo llegué y todos Ahí viene Porque si estaba muy metido Pero no, yo tranquilamente Como dos o tres días antes Conseguí el boleto Y fui con mi hija Y no Nada con la carrera Nada nada Tranquilo Tranquilo Si Es mi hija Jaja Me gusta el canal Gracias Jaja